El certamen más antiguo a nivel de selecciones se disputará entre el 20 de junio y el 15 de julio del 2024 en los Estados Unidos. La decisión fue divulgada ayer precisamente a un año del pitazo inicial. Para esta edición participarán las 10 selecciones suramericanas y las 6 mejores afiliadas a la CONCACAF. El método para definir las escuadras centroamericanas participantes será el torneo CONCACAF National League 2023-2024 que iniciará en el próximo mes de septiembre y que tiene al anfitrión de Estados Unidos como bicampeón. A pesar de ser revelada, la sede y fecha de la competición se desconoce en qué ciudades se llevarán a cabo los encuentros, aunque se especula que muy pronto serán anunciadas las subcedes. Cabe resaltar que regresarán los aficionados a presenciar este histórico torneo, ya que en la edición anterior, la del 2021, que se disputó en Brasil y donde quedó campeón Argentina, por la contingencia sanitaria del COVID-19 los partidos fueron a puerta cerrada. En Brasil, la selección colombiana ocupó el tercer puesto y el guajiro Luis Díaz compartió la bota de oro con Lionel Messi tras convertir cuatro anotaciones.